En una entrevista para Santa Cruz Agropecuario, conversando con el doctor Fernando Asturizaga, asesor legal de los productores de Anapo, tomás propiamente en el norte integrado con estos avasallamientos a propiedades que están tituladas en la gestión de Evo Morales, por favor. La preocupación es bastante grande. El avasallamiento, en lugar de haber disminuido, está creciendo. Ya no es solamente la ocupación de hecho, sino es entrar, amedrentar, destruir maquinaria, golpear a los trabajadores. Hay un sistema de monitoreo, imagínese usted, a través de drones, mediante el cual se visualiza al productor y a sus trabajadores para evitar que ellos puedan sembrar o cosechar. Hay más o menos unas 100 hectáreas de las 5 que están siendo amenazadas. Hay una superficie mucho más grande, que abarcan prácticamente 70 mil hectáreas, que es lo que dicen estos grupos de avasalladores que van a tomar. Dicen que ellos tienen una comunidad o un grupo de personas cercanas a las 1.500 familias y que por mandato legal eso es lo que le corresponde. Hay una vulneración al derecho al trabajo. Se les exige que se vayan a los productores de sus tierras tituladas. Hay un elemento que yo creo que es importante que el país lo sepa. El título de propiedad, lamentablemente, tiene una vigencia de dos años. Y cada dos años tiene este peligro de que el INRA nuevamente le vaya a revisar. Entonces, hay también un caldo de cultivo en la normativa para, de alguna manera, permitir que los avasalimentos se den. En esta situación de predios titulados, el INRA no tiene la facultad para poder ordenar un desalojo. Estamos clarísimos. Por eso es que ellos han planteado, primero, un amparo constitucional contra esta gente que amenaza sus derechos. Y lo han ganado, no solamente en la sala constitucional del Tribunal de Santa Cruz, sino en el Tribunal Constitucional Provinacional. Ya no hay más instancia. Y esa corte máxima en materia constitucional ha determinado que estas personas deben abandonar los predios en un máximo de 10 días. Esto ha sido en diciembre del año pasado y la gente sigue ahí. Lamentablemente, la policía no ha tomado la decisión de ir y desalojar. Se ha hecho la denuncia en el ámbito penal ante el fiscal de materia en Montero, que es el asignado a toda esta zona, y se han emitido cinco mandamientos de aprehensión contra los supuestos cabecillas. También, hasta el día de hoy, estos mandamientos han sido emitidos en abril, no se ha dado cumplimiento a esta orden fiscal. Entonces, claro, cuando además tenemos las declaraciones del comandante de policía que antes de intervenir le va a preguntar al INRA, entonces nos preguntamos, entonces, ¿quién protege al productor? Nosotros, de la manera más respetuosa, hemos pedido acción del Estado, de la policía, del Ministerio de Gobierno, porque no es posible que esto vaya incrementándose. Les han dicho a los productores asociados de ANAPO que cualquier tipo de negociación tiene que hacerse en las Londras, que es una propiedad tomada también por estos grupos y donde se afirma estarían estos dirigentes organizando todos estos, vamos a llamarlo así, operativos de toma de tierras. Nuevamente, a través de su medio, convocamos a que el Estado pueda cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional y los requerimientos fiscales, porque si no, esto va a ir todavía incrementándose. Y ya nos han comentado de que esto puede pasar inclusive del municipio de San Pedro, a los municipios de Guarayos, también al municipio de Cuatro Cañadas. Entonces, algo se tiene que hacer y de manera urgente. Un mensaje para los productores agropecuarios de la zona de parte de ANAPO, de parte de todo este directorio, este ejecutivo, el área legal, doctor, para que la gente no desmaye y continúe produciendo. El primer mensaje, estimado Pablo, es mantener la calma. No dejarse llevar por las provocaciones que existen. Su institución está precisamente para eso, para defender sus derechos, para defender sus intereses. Y no vamos a claudicar en abrir el diálogo con toda entidad del Estado con la que podamos abrir. Creemos, por los mismos datos que el INRA da de manera anual, de que hay suficiente tierra fiscal en el país para poder darle tierra a todos los bolivianos. Gran parte de los migrantes que han venido del interior del país hacia Santa Cruz han progresado no por un trabajo en comunidad, yo creo que más bien han venido escapando de esa forma de derecho propietario colectivo, sino han venido a trabajar en su parcela, en su tierra, la han comprado. Muchos de ellos ya son dirigentes agropecuarios y creo que esa es la base que debería mantenerse en la distribución de tierra en Santa Cruz. Reiterarle el agradecimiento por preocuparse de manera permanente por nuestro sector y poseer de alguna manera la voz que amplifica la preocupación de Anapo y de sus productores.